¡Hola familia linda! Bienvenidas a un nuevo video, mi nombre es Lisbeth y por esta ocasión se me ocurrió hacer una miniserie de videos en mi canal relacionados a hagamos la lista de pendientes o de cosas que hay que hacer en el hogar juntas tackle your to-do list with me y es más o menos así en inglés no sé si a ustedes les vaya a gustar este video pero a mí se me hizo una muy buena idea para no aburrirlas con puros videos de limpieza y de organización todos los videos que suba así como este van a ser diferentes porque no todo el tiempo tengo lo mismo por hacer no todo el tiempo tengo las mismas cositas en mi lista y básicamente se va a tratar pues de ir haciendo y organizando las cositas que tenga en mi lista por el día si tú tienes una lista de cosas que hacer en el día de hoy pues este video te va a gustar porque siento que te va a dar muchísima motivación para continuar con tu día y para hacer la lista de deberes o de la lista de cositas que tienes que hacer en tu casa déjenos saber aquí abajito en los comentarios si les gusta esta idea y si quieren que grabe más videos como este yo con mucho gusto lo estaré haciendo para ustedes y hay que empezar con el video del día de hoy muchísimas gracias por haberle apretado a el video ¡Gracias por ver el video! Estas son algunas cosas de las que tengo que hacer alrededor de la casa son unos cuantos deberes que anoté aquí en esta libreta para así que se me haga más fácil y no dejar ninguna cosita por hacer atrás pero miren aquí anoté lavar los trastes, subir las bolsas al ático, organizar el pasillo de arriba hacer las canastas de San Valentín, doblar ropa limpia, lavar mis esponjas de maquillaje y organizar canasta de cosas que hay alrededor de la casa y también yo le hice unos cuantos cuadritos acá por este lado para ir marcando las cosas que ya hice y que así se me haga más fácil siento que esta es una muy buena idea para tener la casa más limpia y más organizada me gusta mucho esta idea que estoy haciendo yo voy a empezar por lavar los trastes, como pueden ver hay muchísimos trastes ya no los pudimos lavar el día de ayer pudimos limpiar toda la casa pero no los trastes así que el día de hoy lo voy a estar haciendo traje mi libretita para ir corrigiendo o marcando las cosas que ya hice cuando éramos más jóvenes nos sentimos en el árbol entre las flores nos dejamos los días pasar y nos sentimos en el árbol y nos sentimos en el árbol ¡Suscríbete al canal! 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 Y acabo de terminar con la limpieza de aquí del pasillo, no estaba tan desorganizado, no estaba tan sucio, nada más era cuestión de poner las cosas en su lugar y eso era todo. Y ahorita voy a continuar, voy a seguir con la lista de cosas que tengo que hacer el día de hoy y en mi lista está doblar ropa porque ayer me puse a lavar y no terminé de doblar la ropa y pues ahorita lo vamos a estar haciendo juntas. La ropa de mis hijas la estuve poniendo en esa canastita que está encima del tocador porque yo la doblé y la acomodé en el cuarto de mis hijas. No me gusta doblarla aquí, muy pocas veces la doblo en mi cama, la mayoría del tiempo la doblo en su cuarto de ellas y la voy acomodando conforme la voy doblando. No me gusta doblarla aquí, muy pocas veces la doblo en su cuarto de mis hijas. No me gusta doblarla aquí, muy pocas veces la doblo en su cuarto de mis hijas. No me gusta doblarla aquí, muy pocas veces la doblo en su cuarto de mis hijas. ¡Suscríbete! 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 canastas que ustedes ven aquí yo siempre pongo cositas que están en el primer piso pero que no pertenecen ahí. Esas canastas siempre las dejo en el primer piso para poner zapatos, muñitos, cualquier cosa que no pertenezca en el primer piso. Las pongo en esa canasta y luego las subo para arriba para organizar todo en su lugar. Don't you know that I would cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking? Voy a estar haciendo la última cosa de mi lista Que viene siendo hacer las canastas de San Valentín O hacer los regalitos de San Valentín Eso es lo último que me falta hacer Y yo compré bastantes cositas para darle a mis hijas y a mi esposo Y son pequeñas, son cositas pequeñas que agarré Por ejemplo en la tienda, las agarré en Target pero en la sesión de un dólar Son cositas que agarré para las niñas Un vasito de agua porque a ellas les encanta tomar agua Unas pelotitas, unos cuantos dulcecitos Y también unas cositas para mi esposo que le estuve agarrando Ya ustedes estarán viendo más a detalle los regalitos el día de San Valentín También agarré este libro tan bonito que me encantó para las niñas Me gusta, a mí me encantó este libro y pues se los compré a mis amores Y estos dos elefantitos que están hermosos Uno para cada una para que duerman con sus elefantitos Están muy bonitos y el material es muy muy bonito Estos no los compré, estos de aquí Estos elefantitos y este libro no los compré en la Target Yo los compré en el mall cuando fui con mi hermana Pero están tan hermosos que los tenía que agarrar Obviamente ya sé que el día de San Valentín ya pasó Pero este video yo lo grabé un día antes del día de San Valentín Yo lo grabé el sábado Y es por eso que aquí me miran acomodando los regalitos del día de San Valentín ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Acabo de terminar con todas las tareas que tenía apuntaditas aquí en mi libreta Fíjense que se me hizo muy padre este video Y siento que terminé de hacer muy muy rápido los deberes del hogar Me gustó muchísimo grabar este video Y espero que a ustedes también les haya gustado el video Déjenme saber aquí abajito en los comentarios si quieren que grabe más videos como este O qué tipo de contenido quieren que grabe o qué tipo de contenido quieren que grabe en este canal Muchísimas gracias por todo el amor y el apoyo Espero verlas en el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!